Agradecerle su presencia acá en esta tarde donde vamos a conocer los servicios que ofrece Corredos de Costa Rica a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros estamos muy contentos de tenerlos acá y sabemos que la información que va a brindar la señora Jessica Álvarez va a ser de mucha utilidad para que ustedes puedan conocer los servicios de Corredos de Costa Rica. Voy a darle la palabra a Laura Esquivel, la coordinadora de desarrollo socioeconómico, para que pueda brindarles también unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Como dice María Fernanda, para nosotros es un gusto contar con la presencia de ustedes. Muchas gracias por aceptar la convocatoria que se hace en nombre de la Municipalidad de la Unión, a los empresarios y las personas emprendedoras. Es para nosotros también un gusto que ustedes puedan conocer estos servicios que brinda Corredos de Costa Rica. Y a doña Jessica, le damos las gracias por aceptar nuestra invitación y por formar parte de esta iniciativa que se está generando en el Cantón de la Unión para Personas Emprendedoras y Microempresarias. Hoy tenemos el gusto también de contar con el señor alcalde, don Cristian Torres, que también tiene unas palabras de bienvenida para ustedes. Muy buenas tardes, a todos los que nos acompañan en este taller. Darles las gracias a todos los que hacen posible esta actividad del día de hoy, a Corredos de Costa Rica, a la licenciada Jessica Álvarez, que es la que nos ha colaborado con todo esto, en esta actividad que forma parte de las iniciativas municipales para la reactivación económica de nuestro Cantón de la Unión. Y se pretende con ello dar a conocer diferentes opciones que puedan ser aprovechadas por personas emprendedoras y microempresarias para expandir sus negocios, llegar a un mayor número de clientes y fortalecer el servicio al cliente. Para mí es un gusto hoy que se dé este taller, conozca los servicios de Correos de Costa Rica para la FIMES. Es una actividad de muy alto nivel para la reactivación económica que ocupamos en nuestro Cantón. Muy buenas tardes y estamos aquí para tratar de apoyar a todos estos emprendedores y emprendedoras y empresarios de nuestro Cantón. Gracias. Muchas gracias, don Cristian. Entonces, ahora vamos a darle la palabra a Jessica Álvarez para que pueda iniciar esta charla sobre los servicios que brinda Correos de Costa Rica a las FIMES. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre, como ya lo ha mencionado María Fernández y los compañeros, Jessica Álvarez. Yo soy promotora de ventas de Correos de Costa Rica. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes el agradecimiento a los emprendedores, a los participantes y a los compañeros de la municipalidad por darnos esta oportunidad. Bueno, nosotros, Correos de Costa Rica, hace dos años vi la necesidad de lanzar algún producto en beneficio de los emprendedores acá en el país. Ahora, con la situación país que estamos enfrentando, nos hemos visto en la necesidad de transformar algunos servicios y de apoyarlos muchísimo más. Ahorita nosotros estamos dándole un enfoque directamente a lo que es nuestra plataforma de Yalu Marketplace. Entonces, en esta plataforma la creamos pensando en las necesidades de los emprendedores directamente. ¿Por qué pensando en ustedes? Porque sabemos que es un poco difícil, no tenemos acceso todos para comprar una pasarela de pago, para diseñar una página web. Sabemos que muchos realizan las ventas por redes sociales, que a veces los clientes quedan ahí con la desconfianza de que si el depósito llegó, si lo hacemos por medio de INSIMPE y demás. Entonces, Correos vio a la necesidad de crear este producto para el beneficio de ustedes. Dentro de los beneficios es la amplia cobertura que tiene Correos a lo largo y ancho del país, los precios accesibles y la idea es poder impulsarlos a ustedes a que no se cierren solo al hacer la venta en el cantón o en el distrito. Pero hemos tenido la experiencia con algunos emprendedores que a falta de una plataforma de acceso de tecnología están cerrados solo a ofrecer sus productos en un lugar determinado, ya sea la provincia, ya sea el distrito o el cantón. Y la idea con nosotros es que ustedes puedan expandirse a nivel nacional y que sus productos lleguen a lo largo y ancho del país. Como les digo, es una exposición, es una oportunidad de exposición. Nosotros contamos con los certificados correspondientes para el uso del cobro en la plataforma por medio de la pasarela de pagos. Tenemos soporte para el ingreso de los productos. Ustedes van a tener un apoyo directo con un asistente en oficina que les va a dar soporte en lo que es el ingreso de la plataforma, las consultas, si tienen algún problema con el producto, si tienen alguna consulta con sus vendedores. Nosotros somos los intermediarios entre ustedes y los vendedores. Contamos también con herramientas tecnológicas 24-7 como el bot, que es el asistente virtual. ¿Cuáles son los requisitos que solicitamos para formar parte de esta plataforma? Si es una persona física, lo que solicitamos es que esté inscrita como contribuyente en Hacienda por el régimen de tributación, ya sea el simplificado o el régimen tradicional. Y si es una empresa jurídica, debe estar debidamente organizada, constituida, inscrita, de igual manera al día con el régimen de su elección y también inscrita en la caja del seguro. Nosotros les hacemos llegar una serie de documentos, en realidad son básicos, son los términos y condiciones de la plataforma, el contrato de adhesión, es un contrato básico, el consentimiento informado de YALO y el formulario con los casos clientes que nos obligan a solicitar. La facturación es importante, porque solicitamos que estén incluidos en el régimen de Hacienda. Porque nosotros, su cliente final, al final de la compra van a estar registrados el valor del producto, los impuestos, además del envío de correos de Costa Rica. Por eso es la importancia de que estén todos inscritos. De todas maneras, si no están inscritos nosotros, en el momento que ustedes realizan una afiliación en la plataforma, tenemos que hacer un filtro y corroborar los datos. Por eso van a quedar pendientes de aprobación hasta que nosotros podamos revisar la información y confirmarla con Hacienda. De lo contrario, se va a rechazar el trámite. ¿Cómo se hace el pago a las pymes? Nosotros realizamos una liquidación cada 15 días, enviadas cada 15 días, posterior a la entrega del envío a satisfacción del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a tener el manejo en su plataforma, el manejo de los envíos. Ustedes son los que les van a cambiar el estatus. Por ejemplo, cuando el cliente hace la compra, a cada vendedor le va a llegar un correo electrónico que indica, hay un pedido pendiente de enviar. En el momento que ustedes realizan el pedido, tienen que cambiarle el estatus a envío y autoenviado. En ese mismo momento, se les genera la guía con los datos que el cliente indicó. La dirección, su nombre, el número de teléfono, automáticamente el sistema le da un número de guía y ustedes solo deben de imprimir la boleta y colocarla al producto. Ustedes no deben de modificar la dirección ni ningún dato. Todo lo hace el cliente cuando se registra, el comprador de ustedes. Una vez que el comprador les confirma que tiene el producto en sus manos, ustedes pueden cambiar el estatus a producto entregado o bien consultando nuestra página web. Pueden verificar si el envío ya está entregado. Tienen ahí el nombre de la persona y le dan el estatus de entrega final al producto. Es importante que sepan que Corredos ha hecho esfuerzos enormes para ampliar la red de distribución. También estamos ampliando los tiempos de entrega, tanto en el área metropolitana como en la zona rural. Anteriormente eran hasta cinco días de entrega y ahorita lo estamos haciendo en tres días, lo que es el resto del país y de 24 a 48 horas, lo que es el gran área metropolitana. Jessica, disculpa, voy a interrumpirte. ¿Podrías explicar nuevamente el trámite? Es que cuando estabas escuchando se oyó un poco cortado. Entonces, para que nos quede más claro. Gracias. Ok, el trámite de lo que son los envíos. Correcto, sí. La entrega de liquidación. Ajá. Ok. Repito, una vez que el envío esté entregado, se cambia el estatus en la plataforma. Cada vendedor es el responsable de cambiar el estatus y Corredos se va a basar en los envíos que estén entregados. Los que estén entregados en la plataforma, esos son los envíos que nosotros les vamos a liquidar a ustedes únicamente. Por eso es importante que estén verificando, ya sea en nuestra página web o bien con su comprador, porque a veces ellos no indican que ya tienen el envío. Entonces, si ustedes lo indican en nuestra página y ya la página dice envío entregado, ustedes le cambian el estatus en la plataforma y ya ahí no se puede realizar ninguna disputa ni reclamo porque ya tenemos el respaldo de que el envío fue entregado. Y solo los que estén entregados a esa fecha, a ese corte, es lo que se les va a reembolsar a ustedes. Bueno, como les comenté al inicio, es una plataforma muy amigable. Ustedes pueden tener acceso desde una computadora, por medio del celular. También pueden subir los productos, subir las fotografías. Ustedes tienen la posibilidad de subir las fotografías sin ayuda nuestra. En realidad es una plataforma muy, muy amigable. Lo único que debe cumplir son los requisitos. La fotografía no debe pesar más de 2 megas y tiene que tener 600 por 600 megapíxeles. Entonces, para esto, ¿por qué cerramos el peso de la fotografía? Porque si no, se nos va a recargar la plataforma y eso la hace más lenta. Entonces, entre menos peso tenga, más oportunidad tenemos de subir muchísimo más productos. Ahora les voy a comentar un poco de los beneficios y los planes que ofrecemos. Actualmente tenemos nuestro plan base, lo conocemos como el plan bronce. Este incluye lo que es un producto, tres fotografías de este producto, tiene propiedad destacado y ustedes pueden manejar las ofertas desde la plataforma. En el momento que ustedes adquieran el plan, se les habilita un dashboard donde ustedes van a tener el dominio completo de lo que son sus productos, la fotografía, la administración de ofertas, lo que son los pedidos, los pagos y demás. Correos hace un cobro de un 5% de comisión sobre las ventas que ustedes realicen. Este 5% incluye lo que son los impuestos de datáfonos y transacciones bancarias. También les ofrecemos el servicio de fotografía profesional con un costo de un dólar. Si ustedes gustan que Correos se encargue de lo que es la fotografía. Para hacer uso de este servicio, nosotros requerimos que el producto se nos envíe a nosotros en la oficina para poder sacarle las fotografías y posteriormente se les estaría haciendo llegar. El plan plata consta de 1 a 5 productos, 3 fotografías por producto, tiene prioridad destacado, de igual manera administra ofertas y administración de cupones de descuento. En este plan, si ustedes desean el uso del mailing, lo pueden realizar con un costo adicional de 30.000 colones. El plan oro incluye de 5 a 10 productos, 5 fotografías de productos, de igual manera prioridad destacada, tiene impresión de baños, 1.000 al mes no acumulables, cuenta con administración de ofertas, de cupones de descuento y el mailing tiene un costo de 18.000 colones. Este plan consta también de 5 posteos en redes sociales al mes. Y nuestro plan platino abarca lo que son de 10 a 20 productos. Este es el plan muy robusto, el que incluye básicamente toda la publicidad posible. Consta de 5 productos, perdón, de 10 a 20 productos, 5 fotografías. Ustedes pueden escoger la fotografía que gusten. Prioridad destacados y la impresión de banners. Este aumenta a 3.000 impresiones al mes no acumulables. También ofrece la administración de ofertas, el descuento. En esta se incluye el servicio de mailing, 10 posteos al mes en redes sociales, un contenido que sería un blog y lo que es la verificación de comercios. Eso se lo ofrecemos en realidad a todos los servicios. No sé si hasta ahorita tienen alguna consulta. Jessica, hay personas que nos registraron consultas en el chat, entonces voy a írtelas leyendo. Ok. Nos preguntan que si el cliente es quien le paga a correos. Correcto. El cliente final es el que le paga a correos. Ok. Y hay otra consulta sobre los planes, si son mensuales o son anuales. Son mensuales. Los planes todos son mensuales. También hay otra pregunta que dice a qué se refiere con mailing. El mailing es el envío de correos electrónicos a nuestra base de datos de clientes. Actualmente manejamos una base alrededor de 8,000 clientes entre todas nuestras plataformas. Entonces lo que haríamos es el envío del mailing. Ustedes, el cliente nos indica cuál es el producto que quieren que se incluya en el mailing. También le solicitamos las características, la fotografía y nosotros hacemos el envío. Es un envío de correo electrónico. Con publicidad del producto que ustedes gusten, que el cliente guste. Tenemos otra consulta. Dice, el valor del producto, el cliente se lo paga a correos. Sí. El valor del producto, el cliente lo paga a correos. Tanto el producto como el envío. Y los impuestos se lo paga a correos. Y nosotros hacemos el reembolso al vendedor. Ya con los rebajos incluidos. Lo que es el impuesto. El IVA, nosotros también nos encargamos de hacer el cobro. Este, una otra consulta. ¿Cuál sería el costo promedio de pago por parte del cliente? ¿Cuál sería el costo? El costo promedio de pago por parte del cliente. ¿Del cliente vendedor o el cliente comprador? Bueno, vamos a ponerlo en los dos casos. Ok. Es que no entiendo muy bien la pregunta. ¿A qué se refiere con el costo promedio? ¿Cuál sería más o menos el costo promedio? Es que el costo promedio va a variar del producto. El producto que elija. Ah, ok. Y tiene que ver, ah, bueno, este, con estos planes que estás explicando. Correcto. Ok. Aquí hay otra pregunta. Dice que se incluye el rastreo de paquetes. Sí, correcto. Eso lo incluye. La plataforma le asigna un número de envío en el momento que se le cambie el estatus a enviado. Ok. Bueno, vamos a seguir con unas preguntas. Dice que ¿cuánto tarda correos para hacer el reembolso? El reembolso, cada 15 días hacemos un reembolso, cada 15 días. Actualmente lo estamos haciendo día 15 y día 30 del mes. Ok. Bueno, por el momento estamos con las preguntas. Ahí cualquier cosa, ahí nos brindas el espacio para volver a solventar. Vamos a ver. Dice, ahí, bueno, don David Mena nos pregunta si hay, si Corredos de Costa Rica tendrá una bodega. O el producto vendido hay que llevarlo a una oficina para su envío. De momento, Corredos no cuenta con una bodega porque no hemos visto la necesidad de realizarlo. No estamos cerrados a no tenerla en algún momento. Actualmente el vendedor alista su paquete y lo va a dejar alguna de las sucursales. O bien solicita la recolección en su domicilio o en su oficina. Ya el servicio, el envío está pago. Entonces, en caso de presentarse en alguna de nuestras sucursales, solo es entregar los paquetes únicamente. Y en el caso de recolección, se les haría el cobro de la recolección únicamente porque el costo del envío ya está cubierto. Ok, nos preguntan que qué pasa cuando se envían, una persona envía un paquete y parece que llegó quebrado el producto. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, a eso voy en esta otra filmina. Nosotros siempre damos la recomendación de que la protección de los productos es lo más importante. Para nosotros es muy importante el embalaje que le realice el cliente al producto. Les hacemos la recomendación de que utilicen hojas de espuma que utilicen las láminas de plástico o el embalaje inflamable, la espuma moldeable y todo este tipo de cosas. Incluso el papel de embalaje, también el plástico para empalotizar. Porque nosotros lo único que les facilitamos como embalaje es la bolsita de seguridad. Esa bolsita es plástica y lo que le cubre es básicamente bajo la lluvia. Entonces, para nosotros es muy importante el embalaje que el cliente le da a sus productos. Por ejemplo, lo que es maquillaje, solicitamos que lo envuelvan bien en protección. Lo que son productos de vidrio, como las esencias, como lo que son las velitas y ese tipo de cosas, también que lo embalen. Es muy importante que el empaque no esté bailando ahí el producto, que vaya compacto. Porque en el momento donde se nos ha presentado en ocasiones que el mismo embalaje es el que daña el producto. Porque el producto anda bailando en la cajita. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta los consejos de embalaje. Ya si es un daño ya evidente, donde se pueda comprobar que fue por manipulación nuestra, pues entonces se procede con el pago y el reembolso del producto. O por un extravío, o por, qué sé yo, una inundación o ese tipo de cosas, Carlos, ya por pichos. ¿Alguna consulta adicional? Sí, hay personas que nos están registrando más consultas. Entonces, vamos a ver. Ya te las voy a decir. Bueno, doña Katia Moreira hace la siguiente consulta. ¿El costo del envío es el mismo que se maneja en este momento o varía? El costo del envío, estamos utilizando lo que es la tarifa Pimexpress. Y varía con respecto al peso. Dependiendo del peso, así va a variar la tarifa. No es una única tarifa. No es un único costo, perdón. Ok. Tenemos la siguiente consulta de parte de Jair. Dice que si la plataforma Yalo, donde se exhiben nuestros productos, ¿se puede integrar a nuestra web actual? No. Lo que pueden es referir al cliente a que compre en la página Yalo, pero hacer una integración, no. Ok. Ana María Campo nos pregunta si los costos van por peso. Sí, correcto, van por peso. Ok. Don David me la pregunta. ¿Existe un servicio al emprendedor para más de 20 productos? Sí, tenemos otro paquete para lo que son más de 20 productos. Ya lo hacemos más personalizado directamente con el cliente, pero sí lo tenemos. Bueno, aquí continuamos con lo que es el embalaje, lo que les mencioné. En algunas ocasiones nos hemos topado con las cajas, incluso que nos entregan cajas abiertas, sin sellos, sin cinta adhesiva. En otras ocasiones nos hemos enfrentado con tres cajas pegadas en una sola. Entonces es importante que tomen en cuenta que nos puede traer problemas, porque las cajas y tanto los envíos también, al no tener el embalaje correcto, nos ha tocado que se desprenden, incluso las mismas guías se desprenden, porque no le hacen el embalaje adecuado. Y ya con respecto a lo que es la inscripción directamente en nuestra página, ya lo punto market, pueden ingresar y hacer el registro, pueden ver la plataforma para que vean los productos que están ahorita en la venta, o bien si gustan inscribirse como vendedores, también lo pueden hacer, eso es sin ningún costo, para que puedan conocer la plataforma como tal. Pueden hacer el registro tanto de comprador, de usuario, como de vendedor, para que puedan conocer la página como tal. Y ahí, eso sería, no sé si tienen alguna consulta, quisieran ver la plataforma en vivo para conocerla, si alguno quiere hacer la prueba de inscripción para que la puedan, vivan la experiencia, con todo gusto yo los puedo guiar. Tengo una consulta acá de parte de Ana María Campos. Ella comenta que si cuenta en este momento con una lista de precios, de acuerdo con lo que es el peso. Sí, ya se los voy a, se los voy a compartir. Ok. Y también nos preguntan, ¿cómo se adquiere el paquete de la suscripción? El paquete de la suscripción, accesando a la plataforma, primero tienen que inscribirse y posterior pueden ver los paquetes. Ok. Y doña Hilda Chan nos está pidiendo tal vez algún ejemplo de algún caso de envío. Ok. Aquí estoy de nuevo, disculpen. Sí, te escuchamos. Para poder ver la plataforma también nos interesaría mucho que pudieras darnos un tour por la plataforma. Ok. Perdón, para que no se nos vayan las preguntas. Tenemos una otra pregunta acá sobre, dice doña Erika Padilla, en el caso de plantas, ¿las trasladarían de una forma diferente o las trasladarían igual que cualquier paquete? Las trasladamos como un paquete. Para que sepan, ya lo hemos realizado. De hecho, tenemos una clienta que utiliza el servicio de Yalo para lo que es el envío de plantas. De igual manera, tienen que tomar en cuenta que el embalaje es primordial para lo que es el traslado. Y en la descripción le ponemos el contenido. Es muy importante colocar el contenido en cada uno de los productos para nosotros poderlo manipular de diferente manera. Ok, muchas gracias. Don Gilbert Fallas, también consulta si el comprador, tanto el comprador como el vendedor, tienen que pagar la suscripción. No, solo el vendedor. Ok. ¿Están viendo ahí la imagen? Sí, correcto. Estamos viendo la plataforma de Yalo. Ok. Esta es la plataforma. Esto lo van a ver tanto vendedores como compradores. En mi caso ya tengo el acceso. Entonces, pues nada más ingreso a la cuenta. Y acá podemos ver lo que es el dashboard. Aquí la información de cada uno que ya lo hicieron en el perfil. Las direcciones, el histórico de pedidos, el histórico de crédito, que eso sería el pago de ustedes. Y los datos personales, la cuenta vendedora. Aquí es donde ustedes deben de ingresar posterior a la compra del plan. Y este es el dashboard que se les habilitaría a ustedes. Donde pueden acá en añadir producto. Es donde van a subir las fotografías, la descripción del producto. Por ejemplo, acá ustedes colocan el nombre del producto, un código de referencia, porque cada producto de los vendedores tiene un código de referencia. El estado del producto, la descripción. Es muy importante que coloquen la descripción. El precio, los impuestos. Todos los productos que se trasladen por esta plataforma deben de incluir el impuesto. Las palabras claves y donde desean que se vean sus productos. Aquí van a salir todas las categorías, para que ustedes lo puedan habilitar. O bien una categoría por defecto, la que ustedes elijan. Lo que es el transporte. No solo lo entregamos por medio de correos de Costa Rica. No utilizamos ninguna otra plataforma. Las características, lo que es el, los colores. En caso de que sea calzado, las tallas, lo que son prendas, el tamaño. ¿Cuántas unidades tenemos el manejo de inventario? ¿Cuántas unidades tienen disponibles para la venta en línea? Sí les aconsejo que mínimo puedan subir lo que son dos productos. Que lo tengan en inventario. Porque cada 15 días es que nosotros les habilitamos para que puedan modificar el inventario. Acá está el detalle de las imágenes. Pueden subir hasta este. El detalle de las imágenes va a depender del plan que hayan adquirido. Ahora, el tamaño, 600 por 600 y el tamaño máximo permitido serían un mega. Y pueden sacar las cinco fotos, tres fotos, dependiendo de lo que es ya el producto. ¿Alguna consulta? Sí, sí tenemos consultas en el chat. Vamos a ver. Estefany Montenegro pregunta si hay un límite de dimensiones del producto. 1.5 por 1.5. Eso ya es por regla internacional que nosotros debemos de cumplir. Y el peso máximo es de 30 kilos. Ok, tenemos otra pregunta de David Mena que dice, ¿Algunos tenemos el emprendimiento como un segundo trabajo? En el primero se cotiza a la caja, pero en el segundo, que quiere decir el emprendimiento, no se hace. Lo anterior debido a que se pide como requisito a las empresas jurídicas cotizar para la caja. ¿Es necesario esa duplicidad? No, no es necesario. Sabemos que algunos están trabajando bajo esa modalidad. Lo que sí exigimos es el régimen de Hacienda, que estén inscritos. Porque no es necesario que dupliquen la inscripción. Sabemos que muchos tienen como segunda opción porque están trabajando para otra empresa X y después del trabajo se dedican a su emprendimiento. Entonces, lo primordial es que estén inscritos en Hacienda y al día. Ok, tenemos otra consulta de María Jesús Vega. La plataforma donde se descarga, bueno, ella pregunta si se descarga desde Google. Claro, se descarga desde Google. Ok. Bueno, don David, Mena nos está pidiendo su contacto, Jessica, para tal vez una asesoría un poco más personalizada. Claro, ya se los voy a trasladar. Y, ah, bueno, sí, tenemos pendiente, gracias Ana María por recordarlo, la lista de los precios de acuerdo con el peso. Ok, la lista de precios y peso. Esas serían las preguntas por el momento. Ok, ya les voy a facilitar el correo electrónico y la lista de precios. Permítanme un momentito porque quiero darles el correo electrónico que es directamente para todas las consultas. Bueno, muchas gracias por las consultas que nos están registrando ahí, todas las estamos, se las estamos trasladando a Jessica. Sí sería importante también saber si quedó claro lo de la plataforma Yalo para poder entonces reforzar la explicación y que Jessica nos pueda ahí colaborar. Gracias. Pueden ir registrando las consultas igual en el chat si algo no quedó claro de Yalo o de alguno de los otros servicios de envío de productos. La idea es que podamos aumentar todas las consultas y ustedes puedan recibir la información más oportuna. Igual también Jessica va a dar su contacto, entonces eso también es positivo ya que también podrían hacer, trasladar también consultas más específicas y darle un seguimiento a lo que, para poder ustedes ya adquirir los servicios de correos y demás. Aquí les estoy compartiendo el correo electrónico donde pueden hacer sus consultas y les vamos a atender con todo gusto. De igual manera los invito a que ingresen a la plataforma, se registren, ya sea como cliente, no como vendedor, sino como cliente. Es básicamente el mismo proceso, lo único que va a variar son los formularios que tienen que llenar. De igual manera son muy amigables, una vez que culminen con los formularios, les va a llegar un correo de bienvenida y asignándoles su usuario y contraseña para que lo puedan hacer. Jessica, nos ibas a mostrar la lista de precios. Bueno, vamos a darle a Jessica unos minutos para ver si podemos ver lo de la lista de precios. Ella ya registró el correo, entonces el correo es yalo.arroba.mensajeriacorporativa.com para que lo tengan ahí presente. Y apenas ya lo de la lista de precios para poder pasarle a Jessica las siguientes consultas. Ok, ya les voy a compartir aquí la lista de precios. Quería subirlo en el chat, pero vamos a ver si me lo permite como una imagen para quienes sean más. Jessica, si también tienes alguna línea de WhatsApp para que las personas puedan hacer consultas a correos de Costa Rica, te agradeceríamos que nos puedas brindar ese dato para que también sea otro canal de comunicación de las personas con correos de Costa Rica. Ok, bueno. Sí, ya se los voy a colocar aquí en el chat. Gracias. Ahí está la línea de WhatsApp para que la tengan presente. Ok, mientras estás con lo de la lista voy a ir leyendo unas preguntas que nos han hecho las personas por acá por el chat. Bueno, Yair pregunta, me interesa usar los servicios de correos de Costa Rica para implementar comercio electrónico, pero no por medio del Marketplace, en donde podía consultar las otras opciones. Bueno, esa es una de las preguntas. Vamos a ver las preguntas. Gracias. 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 La suscripción es importante que entiendan que solo la paga el vendedor y el envío lo paga el comprador. La suscripción únicamente la paga el vendedor que es el derecho al uso de la plataforma y lo que es el envío siempre lo va a cancelar el cliente final. Gracias. Muchas gracias. 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 Tengo más consultas acá. Ahí te las voy a ir leyendo. Vamos a ver. Yair Peña pregunta si el precio de recolección es por paquete o por bulto. Actualmente tenemos un precio por volumen. Lo tenemos por volumen y creo que abarca de 1 a 25 paquetes. También les podría compartir esa información. De igual manera, la información de tarifas de recolección está en la página web para que lo puedan verificar ahí. Tanto de la tarifa como de las recolecciones está en la página web de correos. Las voy a poner acá. Jessica, en el caso de las personas que no deseen usar el Marketplace, ¿qué opciones tienen? ¿Qué otras opciones tienen con correos de Costa Rica? Pueden utilizar el servicio de PYM Express, que es el que les comenté hace un ratito. El servicio con estas tarifas que les presenté. Ese no requiere la inscripción, no requiere un cobro, un pago. Solamente es llenar el formulario y que las compañeras de PYM les asignen un código. Ok. Bueno, tengo más consultas de las personas. Cintia Marín pregunta si cualquiera puede usar la tarifa PYM Express. Solo el que tiene el formulario y le asignen el código. Marcela Rodríguez dice, a mí me gustaría información desde cero porque nunca lo he usado, nunca he utilizado los servicios. Entonces, tal vez, en el caso de ella y en el caso de una persona que no conozca nada de los servicios de correos de Costa Rica y quiera ese tipo de asesoría. Ok. Este es el, disculpe, aquí les estoy enviando el correo electrónico para lo que es el registro de PYM Express, donde pueden solicitar el formulario y las compañeras les van a enviar el formulario junto con la oferta de servicio. Y ustedes deben de enviarle el formulario. No tiene que ser con firma digital. Puede ser electrónico. Solo solicitamos si es una persona física, la copia de la cédula. Y si es una persona, si es jurídico, una copia digital de la personería jurídica para poderlos inscribir. Una vez que ya se les asigne el código, ustedes se presentan en su cursal, dan el código junto con su cédula y les aplica la tarifa automáticamente. Ok. Vamos a ver. Hay otra pregunta. Dice Cintia Marín, y como funcionaria, si uno solo requiere hacer envíos como emprendedora? De igual manera, puedo utilizar la tarifa. Si quiere hacer uso de la tarifa PYM Express, con el código lo podría hacer. O de lo contrario, tendría que utilizar la tarifa regular de correos. Ok. David Peña. David, hace la siguiente pregunta. Las tarifas de PYM Express son las mismas que utiliza. Que utiliza YALO? Son más caras, iguales o son más baratas? Es el mismo. Es la misma tarifa. Vamos a ver, Estefane dice, ¿cuáles son los requisitos de PYM Express? Debe estar en Hacienda o solo en la otra plataforma de YALO. Hay que estar en la, para, para PYM Express, la persona tiene que estar registrada en Hacienda o solo aplica para YALO. De momento no, no tiene que estar inscrito. Ok. Hay una consulta en la página de Facebook de la Municipalidad de la Unión, donde las personas también están, están viendo esta transmisión. Entonces, Chivley Chavarria consulta, ¿dónde puedo ver las facturas de mis compras? No me, no me llegaron al correo. Las, ella ya utilizó la, la plataforma. Bueno, eso no lo sabemos, pero vamos a ver si le podemos enviar la consulta por, por el Facebook. A ver si ella nos puede aclarar para poderla ayudar. Vamos a ver. ¿Por qué utilizo algo u otro servicio? No, no lo deja muy claro. No lo especifico. Vamos a ver si, si me puede, si nos puede indicar. Si ella nos está escuchando y nos puede especificar lo que estás consultando para poderla ayudar. Vamos a ver, Viviana Bolaños pregunta, ¿cuál es el precio del servicio normal, del servicio de envíos? Sí. Ok, bueno, este, Chivley Chavarria, desde el Facebook ya nos está especificando su pregunta. O sea, Jessica, entonces, para, para ver, este, la consulta era, ¿dónde puedo ver las facturas de mis compras? No me llegaron al correo. Entonces, ella dice, aplica para enviar documentos y libros a mis clientes. Y ella dice que ya ha usado la plataforma. Tengo en pantalla lo que son las tarifas del servicio regular. Y con la clienta, por favor, no sé si me puede escribir al teléfono o al correo específicamente de su caso para poderle ayudar. Ok, vamos a ver. No me queda claro, igual, si es una compra específicamente en Yalo, si fue la compra de un paquete. No me queda muy claro para poder visualizar lo que es la factura, dónde podría estar el servicio de pertenencia. Sí, disculpa, aquí ella nos especifica que, dice, compré por box, correos, libros, pero no me llegó la factura. Ah, ok, ese es otro servicio, es otra, es otra plataforma. No sé si, si gusta dejarme su contacto para trasladarle el caso a las, a las compañeras encargadas del servicio, que ya es, es otro servicio, otro departamento completamente, aparte de lo que es Yalo y Pimexpress. Ok, entonces vamos a darle a doña Chile el correo de infocomercioelectrónico.correos.geo.ca para que pueda entonces hacer la consulta más específica y le puedan ayudar. Gracias. Nos ibas a explicar lo de, este, lo de la pantalla, lo que estás proyectando entonces. Sí, es que veo que hicieron la consulta sobre el precio del servicio normal EMS, sería este, estas son las tarifas. El servicio courier, tanto de documentos como lo que son paquetería. Los documentos, trasladamos hasta, hasta un kilo, es la tarifa que tenemos hasta, hasta un kilo, ya, si es más de un kilo, ya se trasladaría como, como paquete, entonces sería el segundo rubro, el primer kilo, dos mil colones, y el adicional, dos mil doscientos, para lo que es de GAM a GAM. Si es de GAM al resto del país, serían dos mil setecientos colones y el kilo adicional, mil trescientos. De igual manera, este servicio también cuenta con el servicio de recolección o bien el servicio en sucursales. Bueno, las personas en el chat nos están agradeciendo la charla y, este, y bueno, para nosotros es un gusto que, que, que estén ustedes acá y puedan llevarse toda esta información para que sus negocios puedan ir creciendo y puedan ampliar un poco más esa cartera de clientes y ir más allá de la unión. Vamos a ver acá, hay una pregunta de Cintia Marín, dice, el servicio de recolección tiene un costo adicional. Que si, el servicio de recolección tiene un costo adicional. Correcto, hay un costo adicional. Actualmente, hace un mes, lanzamos este, este producto porque anteriormente teníamos limitado el servicio de recolección a, únicamente, a los clientes corporativos o debían de cumplir el requisito de que fueran mínimo tres paquetes al día para poder realizarles la recolección. Actualmente, hacemos recolección, aunque sea por un paquete, pero sí tenemos una tarifa diferenciada y se basa en las dimensiones y la cantidad de envíos. De igual manera, en la página web están nuestras tarifas de recolección para que puedan solicitarla desde ahí. Y cualquier persona la puede, la puede realizar. Ya no hay limitación y deben de cumplir ningún requisito. Si tomen en cuenta que la recolección, tenemos 24 horas para hacer la recolección. Si hacemos la solicitud del día de hoy, mañana estarían realizando la recolección. Es al día siguiente. Muy importante colocar dirección exacta o teléfonos de referencia para que los compañeros se puedan ubicar en la dirección. Adicional, les comento que los pagos deben de ser por medio de tarjeta. Los compañeros encargados de realizar las recolecciones tienen su datáfono y solo se recibe el pago por medio de tarjeta. No se recibe efectivo por seguridad, tanto de los compañeros, de ustedes y por medida sanitaria también. Entonces, para evitar la manipulación, únicamente con pago de tarjeta lo estamos realizando. Muy bien, muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Si tienen alguna otra consulta para entonces ir cerrando esta actividad, de verdad, de verdad les agradecemos mucho que estén acá y ustedes estén actualizándose sus conocimientos como emprendedores. Vamos a ver, creo que todas las preguntas ya se han abordado. Bueno, las personas hicieron las consultas por medio del chat y también por el Facebook, pero específicamente en el Facebook estamos ya registrando el correo para que la persona lo tenga y haga su consulta más específica con ustedes, con Cogredor de Costa Rica. Vamos a ver. Bueno, don Jair pregunta si pueden enviar productos perecederos, pero que no ocupen refrigeración. ¿Qué pasaría con ese tipo de productos, Jessica? Especificamente cuál producto sería, porque si tenemos restricciones de productos, en la página lo puedo ubicar las restricciones. Así lo busca como restricciones, todos los envíos que no podemos trabar. Y perecederos, sí necesitaría saber a qué tipo de productos se refiere, porque hay que tomar en cuenta los tiempos de entrega. Tal vez don Jair si nos especifica a qué tipo de productos se refiere usted, con esas características. Y vamos a ver acá en el chat, disculpa, aquí en el chat le estoy poniendo el link para que puedan accesar a las restricciones que tenemos. Ok, excelente. Don Jair nos especifica que se refiere a repostería. Repostería le podría indicar tal vez lo que son los cupcakes que van individuales. Entonces, ese tipo de repostería, sí, ya un queque completo ya no sería posible para nosotros. Precisamente por el embalaje lo que necesitamos es que el producto no se golpee con él mismo y que no se vaya a vencer, porque nosotros trasladamos otro tipo de productos y si el producto de este cliente sufre un derrame con nosotros, ya vamos a tener un problema. Entonces, por eso sí necesitamos que nos especificen el producto con todas las características posibles para indicarle si se puede o no se puede. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Tenemos dos consultas en el Facebook. Aita Cornelis nos pregunta si se puede bajar por el SIMPE. No. 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 Sí, pero únicamente lo que es recolecciones sería por medio del datáfono y ya lo que sería ya productos en sí de correos por la página web o directamente en sucursal. Ok, doña Chile Chabadía también en el Facebook nos pregunta, ¿me podrían explicar API? El API es el apartado inteligente, es un casillero que tenemos en algunos centros comerciales del país y específicamente para lo que es la entrega de los productos de Asia, los envíos de Asia. Ok, muy bien. Doña Hilda Chan en el chat de la plataforma nos pregunta si pueden enviar cosas inflamables como pólvora o gas. No. No, eso está dentro de las restricciones. Bueno, yo creo que ya estamos con las consultas. Vamos a ver. Bueno, don Mario Salazar Jara en el Facebook hacía un comentario que él dice, creo que correos tiene un costo menor para documentos. Pero él no está seguro, aunque con PINExpress puede ser que esto se pueda presentar. En este caso, ¿hay un costo menor para documentos, para PINExpress? No, para PINExpress documentos no es únicamente para la tarifa regular que hacemos la diferencia entre lo que son documentos y paquetería. Ok. Muy bien. Bueno, creo que ya estamos con las preguntas en ambos chat, bueno, en ambos sitios donde las personas están participando. Si ya no hay más preguntas, entonces, no sé si tienes algún mensaje para las personas que nos están acompañando, Jessica, de parte de Corredos de Costa Rica. Bueno, de parte de Corredos de Costa Rica, agradecerles su tiempo, el espacio que nos han brindado, la anuencia a escucharnos. Y de verdad que espero que esta herramienta sea de mucha ayuda para ustedes, tanto lo que es la plataforma YALO, como lo que es el servicio PINExpress, que les sea de bien para sus negocios. Y como les mencioné al inicio, la idea es que se den a conocer a lo largo y ancho del país, por medio de Corredos de Costa Rica, que nosotros con gusto vamos a atenderles y vamos a hacer el esfuerzo por la entrega de sus productos. Y muchas gracias a ustedes, María Fernanda, en la municipalidad, muchas gracias por el espacio. Bueno, más bien, las gracias a Corredos de Costa Rica por su disponibilidad para explicarnos los servicios que tienen para las PINES. De parte de la municipalidad agradecerles su tiempo por estar acá compartiendo con nosotros. Y nosotros vamos a seguir identificando más temas que les pueden ir interesando para poderles colaborar y que puedan ir surgiendo con sus negocios, que eso es lo que pretende la municipalidad, poderles apoyar para que ustedes tengan mayores herramientas para que las PINES y las micro y medianas empresas puedan ir surgiendo y saliendo adelante. Entonces, de verdad, agradecerles y esperamos entonces que nos puedan acompañar en otra oportunidad. También a las personas que nos acompañaron desde el Facebook, igual agradecerles su tiempo y su interés. Esperamos que entonces podamos encontrarnos en otra oportunidad o un nuevo tema para seguirles colaborando y poder, entonces, contribuir en algo al crecimiento, al surgimiento de las microempresas. Entonces, ya estaríamos, entonces. Muchas gracias, Ana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.